Música Juan Varguedas se pone a hablar en quechua, está recreando esta cultura que daba nueva vida a su cultura ancestral. Es tan importante la biografía de Arguedas para su ubicación como héroe cultural. Las cosas que dijo Arguedas son de la música, son valiosas. Arguedas es aceptado dentro del medio académico como un legítimo antropólogo. En principio creo que es un legado muy amplio, dado los años que él ha estado trabajando en distintos medios. Lo interesante es anotar que, si bien es cierto, muchas cosas dichas por él podrían resultar discutibles o debatibles, creo que eso no invalida su aporte a la cultura en los medios. Nadie, creo como él, ha logrado sobrevivir tantas etapas, tantos gobiernos, tantos problemas y mantenerse como una columna viva en distintos medios. Entonces, su presencia creo que no se puede desligar y cualquier persona que intente explorar las relaciones entre cultura y prensa en el Perú seguramente encontrará en el trabajo de Marco Aurelio de Negri un referente importante. En el primer bloque de esta conversación entre Marco Aurelio de Negri y Carmen María Pinilla se discute el carácter eróico de Arguedas. Carmen María utiliza el término héroe cultural, mientras que Marco Aurelio parece contradecir esta postura. Porque Marco Aurelio, sobre todo, conceptúa al heroísmo dentro del campo militar. Pero creo que el hecho de añadirle cultural a la palabra héroe, creo que da otra dimensión. Cuando Carmen María dice, por ejemplo, que la lucha por la peruanía en Arguedas es un asunto ético y también eródico, creo que está marcando muy bien lo que quiere decir. No es un héroe de armas, es un héroe de ideas, es un héroe de sentimientos, es un héroe que ha logrado que muchos lectores se identifiquen profundamente con él. Hoy está con nosotros Carmen María Pinilla, socióloga e investigadora de José María Arguedas. Como encargada de la colección José María Arguedas de la Universidad Católica, ubicó y publicó documentos de Arguedas y sobre Arguedas. Ha publicado varias obras sobre Arguedas y ha compilado otras tantas sobre este mismo escritor. De modo que le damos la más cordial bienvenida. Y en la introducción del libro Toda la Sangre, 50 años después, es un libro multiautoral que ha editado justamente nuestra invitada. Ella dice lo siguiente, Arguedas se ha convertido sin lugar a dudas en un héroe cultural con quien se identifican miles de peruanos por el valor de su obra, por la actualidad del mensaje que ofrece y por las características de su vida. Esto dice usted en la página 11. Bueno, vea, la primera acepción y la acepción más importante de héroe es persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Y esto, generalmente, el término se reserva para algún militar que ha realizado alguna hazaña memorable o, en fin, alguna proeza. Entonces se dice héroe por eso de Grau o de Boloñez. No se aplica normalmente el término en el ámbito civil, sino más bien, repito, en el ámbito castrense. Entonces es inusual el uso ya en el lenguaje común y corriente. Ahora, nunca se dice héroe, por ejemplo, de un gran historiador como Basadre. Se le han dedicado muchos elogios justificados, pero nadie le ha dicho que sea un héroe. Tampoco nadie ha llamado héroe a Luis Alberto Sánchez, a pesar de que ha sido una persona tan prolífica y un gran literato. Pero usted dice que Arguedas fue un héroe, un héroe cultural. ¿Por qué? Porque ahí la palabra héroe está tomada como alguien que se ha inmolado por unos valores que tienen que ver con la peruanidad, con la nación, con el interés de forjar una nacionalidad, unos otros. En este caso, Arguedas, por eso digo también que su vida es tan importante. Su vida refleja un compromiso heroico, en el sentido ya de Mariate y también una lucha heroica, por plasmar estos ideales de la nacionalidad, digamos. Entonces... Perdón, usted dice que se ha inmolado en el mismo sentido en que, digamos, este... ¿No? Un héroe militar que da su vida. Exactamente, Arguedas da su vida, ofrece su vida porque hay una preocupación constante que no lo deja en paz, que probablemente exacerba todas las angustias que ya él tenía de origen personal, pero también está presente este compromiso social de la peruanidad. En ese sentido, y considerando sobre todo su vida, y considerando que es un modelo para muchos millones de inmigrantes andinos, es que la gente lo considera como un referente, como un héroe, que dicen, ah, él ha pasado lo mismo que yo, él ha muerto, digamos, por tratar de plasmar estos ideales de peruanidad. Pero con eso más o menos se podría también deducir, bueno, más de uno puede entender eso. Que si Arguedas no se hubiese suicidado, entonces no sería héroe, ¿no? Porque usted dice, se ha inmolado. Bueno, entonces hay ahí, digamos, una diferencia con otros que murieron, llamémoslo, una muerte natural. Por eso es que digo que es tan importante la biografía de Arguedas para su ubicación como héroe cultural, porque sin lugar a dudas la muerte, el suicidio, también ha colaborado a esta categorización de Arguedas como héroe cultural, creo yo. Bueno, pero esto ya es independiente de su obra, ¿no? Es una manera de terminar, pero el hecho de haber terminado así no valora más su obra. Muchos dicen que él ha representado, ha forjado una nueva identidad inédita, que es este mestizo que logra armonizar el legado andino con el legado occidental. Pero esto significa una lucha constante. Entonces, desde el punto de vista social, desde el plano social, se puede interpretar esta situación de héroe cultural. Por supuesto que el suicidio obedece a causas individuales, causas particulares, pero también en ello, en esta determinación individual, particular, está presente el plano de lo social. Esta lucha, este afán por mostrar la posibilidad de una peruanidad armónica, ¿de acuerdo? ¿O donde pueden confluir, como es el título de esta importantísima novela, Todas la Sangre? Aníbal Quijano recuerda que Arguedas insistió, y más de una vez, en que lo que le produjo una orientación definitiva fue la lectura del trabajo de Lenin, el Estado y la revolución, dice Arguedas, esa lectura me hizo socialista, pero no mató en mí lo mágico. Bueno, Quijano dice que lo mágico es definitorio en el caso de Arguedas, ¿no? ¿Usted comparte esta opinión? Sí, por supuesto, porque, bueno, Aníbal Quijano dice que las discusiones que tenía con Arguedas discutían mucho las tesis de Lenin, pero antes que eso, antes que esta lectura de Arguedas, de Lenin, está la lectura de Arguedas de Mariategui. Entonces, el socialismo de Mariategui considero yo que es definitivo, esa lectura de los ensayos o de la revista Mauta va a ser definitiva en los ideales, en el proyecto de escritor que él entonces construye y en su propia identidad. Entonces, en ese socialismo hay cabida para lo mágico. En todo caso, en todo caso, este socialismo indoamericano, como sostiene esta peruanidad indoamericana, o perdón, el socialismo indoamericano de Mariategui, da posibilidades a que él introduzca también los elementos mágicos, en el sentido de que estos elementos mágicos vienen para Arguedas y son un distintivo muy importante de la cultura andina. Entonces, en este sentido es que el socialismo no tiene que ser puramente occidental de acuerdo a los cálones y la ortodoxia, sino que hay cabida para la magia, para la cultura andina, para la tradición andina. Claro, pero una tipificación así de Arguedas ya lo desubica del plano, digamos, académico, del plano de un investigador formal, porque aquí hay dos vertientes que no veo cómo se puedan fácilmente relacionar, porque esta otra dimensión es que ajena a las ciencias sociales. Y por eso es que ocurre la famosa polémica de 1965 al año siguiente en que se publica Todas las Sangres, justamente se produce esta contradicción entre lo mágico, el socialismo mágico y el socialismo ortodoxo. Entonces le dicen, pero ¿cómo? ¿Qué lugar van a ocupar las comunidades? ¿Qué lugar van a ocupar Rendón Vilca en la construcción del socialismo, de la sociedad, de la revolución, etcétera? Y él dice que perfectamente tiene cabida, pero que él lo plantea como un novelista que es. Sí, pero esa reunión es de Arequipa, ¿no? Primero fue en Arequipa el primer encuentro de narradores peruanos en Arequipa. Dos semanas después, en Lima, en el Instituto de Estudios Peruanos. Es la segunda mesa redonda sobre literatura y sociología. La primera mesa redonda había tenido lugar un mes antes. Sí, pero ¿en cuál de ellas, digamos, se derrumba? En la segunda, que originalmente se iba a discutir cuatro, según Bravo Bresani, cuatro publicaciones recientes, La Ciudad de los Perros, Lima la Horrible, Todas las Sangres y el proceso de cholificación de Aníbal Quijano. A última hora decidieron que solamente se iba a discutir Todas las Sangres. Pero yo me pregunto, y le pregunto a usted, que es especialista en Arguedas, ¿cómo una persona inteligente y despierta como Arguedas no podía o no pudo distinguir este elemento mágico andino de la extracción quechua de las ciencias sociales? O sea, él era antropólogo, ¿no? Pero era un antropólogo que leía poco. Creo que comenzó a leer muy tardíamente, por lo menos en forma sistemática. Cuando uno revisa la obra antropológica de Arguedas, por ejemplo, hay un solo trabajo, que es el trabajo que hizo en las comunidades de España y el Perú, que podríamos decir que es un trabajo académico, formal, con citas bibliográficas y todo. Todo el resto de la obra antropológica son artículos, son ponencias, etc. Cosas muy interesantes, de hecho se pasó, pero no son académicos, ¿no? O sea, son una persona pues inteligente que publica, pero ¿cómo no se pudo conciliar esto? Porque creo yo, bueno, también está una salvedad, también está la tesis de las comunidades, la evolución de las comunidades sobre el Valle del Mantaro, antes que las comunidades de España y del Perú. Entonces, digamos, hay dos trabajos que siguen todos los cánones de las ciencias sociales. Un segundito que me están indicando que debemos hacer acá la primera detención, luego continúa la invitada. Bueno, en el bloque dos se discute principalmente el papel del quechua en la concepción que tenía Arguedas de esta lengua y también se toca las ideas que tenía Arguedas sobre la música, ¿no? Y en especial se pone énfasis en esta crítica que hacía Arguedas a Ima Sumac. Bueno, hay varias cosas que decir ahí. Muchos recordarán seguramente ese famoso discurso de José María Arguedas que se llama No soy un oculturado, cuando él dice que él se considera un demonio feliz que habla en indio y en cristiano. Es decir, asume el quechua con la naturalidad con la que cualquier hablante asumiría su lengua, ¿no? O sea, para él no es ni una excentricidad ni un exotismo, es más bien un derecho y es una lengua que él aprende, digamos, desde la infancia, ¿no? Yo creo que la defensa que hace Arguedas del quechua es absolutamente legítima, ¿no? Y de ahí a la música hay solo un paso. Siempre se habló de la musicalidad del quechua, siempre se puso de relieve los tonos de dulzura y de ternura que se podían alcanzar con el quechua y que Arguedas aprovecha muy bien en esta prosa donde él combina sabiamente el quechua con el español, ¿no? Dándole a su castellano, digamos, una imagen distinta, ¿no? La música, que fue otra preocupación central en Arguedas, creo que la crítica a Ima Sumac hasta cierto punto se justifica, porque, claro, Arguedas era un estudioso del folclor en su contexto directo, ¿no? Entonces quizá él no vio con buenos ojos estas fusiones y estas mezclas. La cuestión de Arguedas con Ima Sumac puede pasar también por un reconocimiento de la música como hábito social también, ¿no? Y que, obviamente, Ima Sumac trascendió eso. Eso, de todas maneras, creo que no invalida el gran trabajo que hizo Arguedas explorando danzas, canciones y su trabajo como recopilador también, ¿no? Que fue sumamente valioso, ¿no? Estamos dialogando con Carmen María Pinilla. Estamos hablando exactamente de... El academicismo, la falta del orden que impone la ciencia, un científico social en los trabajos antropológicos de Arguedas. Y entonces yo explicaría eso por la manera como, por supuesto, que su aprendizaje, su acercamiento a la antropología es tardío, primero estudia literatura, pasa muchos años y regresa a estudiar etnología puntualmente y entiende una manera de trabajo antropológico, no como en esa época estaba de moda de acuerdo a los cánones del positivismo, sino más al estilo Diltay, autor que él conoce y lee, y que se queda maravillado en el año, en los años 50, lee este trabajo que es Vida y Poesía, donde Diltay precisamente aplica su teoría sobre la especificidad de las ciencias del espíritu para explicar lo diferente que es el modelo de ciencia para las ciencias humanas que para las ciencias naturales. Y entonces, esto, esta importancia que le da a la vida, a la vivencia, a la comprensión, a la interpretación de la vida, es para Arguedas algo muy importante y probablemente, digo yo, en base a este modelo de ciencia, es que él se siente con autoridad para publicar y al mismo tiempo es aceptado por dentro del medio académico como un legítimo antropólogo. Entonces, esta importancia que él da a la vida me parece que es una de las fortalezas de su trabajo antropológico. Estefano Varese cuenta que un día, quizá un año antes del suicidio de Arguedas, en el Departamento de Antropología de la Universidad de San Marcos, estaban reunidos ahí los integrantes del departamento, y de pronto Arguedas comenzó a hablar en quechua para sorpresa y desconcierto de todos. Ahora, el silencio, dice, más ambiguo y mortificante fue el de los profesores que estaban ahí y que sabían quechua y que se quedaron callados. Bueno, yo tengo una explicación de esto que parece simplemente una anécdota y me parece que no lo es. O sea, que no es simplemente eso, es mucho más. El verbo es creador y recreador. Recordemos el capítulo del Génesis que nos presenta a un Dios que crea a impulso de su propia recitación y dijo, Dios, haya luz y hubo luz. Entonces, el verbo crea y recrea. Entonces, Juan Varguedas se pone a hablar en quechua, está recreando esta cultura que se iba o que ya era más lejana para los otros o completamente lejana, pero que él iba nuevamente a vivificar mediante el verbo. Entonces, por eso, no es que fue simplemente una salida o una butat, sino que era este intento, no sé si tampoco él lo pensó así, a veces son cosas que no pertenecen al plano, digamos, de raciocinio, sino son cosas de un orden diferente, el inconsciente o lo irracional. Entonces, así le daba nueva vida a su cultura ancestral. Claro, Arguedas en ese momento no era el antropólogo, pero sí era el mago. Entonces, como dice, y me lo dijo más de una vez el antropólogo Luis Miñones, que conoció y que trabajó con Arguedas, Arguedas, dice Miñones, nunca fue ni quiso ser un científico social, estricto senso, sino un intuitivo, medio mágico, muy despierto, inteligente, perspicaz. Por eso, cuando un lee, por ejemplo, y eso también me lo dijo Miñones, las cosas que dijo Arguedas sobre la música son valiosas. Y yo siempre he manifestado que el primero en darse cuenta de lo que era Ima Suma fue Arguedas, porque Arguedas publicó ya en la década del 40 los primeros artículos contra Ima Suma, denunciando a Ima Suma. Y, sin embargo, después Ima Suma pasó, pues, como, digamos, la maravilla de las maravillas. Y yo recuerdo que comenzaba diciendo, pero ¿cómo puede pensar eso de esta señora que ni siquiera sabe qué hecho? ¿Usted considera que, digamos, hay que fijarse más bien en este saber intuitivo, en este saber tradicional, y no tanto en el Argueda científico-social, que a veces se le presenta así, ¿no? Yo pienso que los dos aspectos, en realidad, corren paralelos. Porque, y lo más importante, en todo esto es la vida, la vivencia. La vivencia alimenta la literatura y alimenta también las ciencias sociales. Y quiero contar una anécdota que, un testimonio de Arguedas. Él dice, para tener presente de qué forma lo andino, la música tradicional, el quechua, ha quedado grabado como melodías internas en su subjetividad. Y su manera de apreciar el mundo. Entonces, de forma que él no puede expresarse prescindiendo de este legado tan importante. Él dice, cuando yo era niño y vivía con los concertados indios en la cocina de mi madrastra, y a veces venía mi padre como juez importante de primera instancia en Puccio, y venía a la casa de San Juan de Lucanas, a mí me sacaban de la cocina, me peinaban, me arreglaban y yo ocupaba mi sitio en el comedor principal. Y que muchas veces a su padre le hacía gracia cuando le decían, a ver, José María canta, y él cantaba haciendo, dice José María, haciendo exactamente lo que yo había visto y me gustaba, y que había aprendido con mis compañeritos, los escoleros del pueblo de San Juan. Y cantaba en quechua. Y daba inflexión, y bailaba, y entonces su padre se reía y decía, mira cómo imita. Y dice José María en su testimonio, mi padre no sabía que yo no imitaba, que a mí me salía esto, naturalmente. Y por eso es que, digamos que su obra antropológica se inicia en 1938, cuando él está preso. Él está preso, ya ha publicado Agua en 1934 y 1935, y está preso por el famoso lío en San Marcos con el señor Camarota, el italiano Camarota, que lo pifean, qué sé yo, y los meten preso a todos los muchachos revoltosos. Y entonces, porque era un fascista además, y ellos estaban en contra del fascismo, entonces el preso escribe su primer trabajo de recopilación etnográfica, como es Canto Quechua. ¿Qué es Canto Quechua? Una serie de canciones en quechua, poesía quechua, que él recordaba de toda la época de su infancia y adolescencia. Y entonces, en el inicio de su carrera, digamos, su carrera antropológica, está también las vivencias, este legado, esta tradición andina tan importante, que él se propone cuando escribe Agua, dar a conocer, mostrar. Y por eso es que, como bien lo han sostenido muchos críticos literarios, pero Ricardo González Vigil, él repitiendo un testimonio de Arguedas, enfatiza en este trabajo que él tuvo que hacer para que el castellano exprese la riqueza, la musicalidad del quechua. Porque traduciendo palabra por palabra no sale, no expresa este mundo, esta belleza, que él sí logra con estos desordenamientos, y aplicando el gerundio, etc., expresar este impacto que tiene el quechua. Él mismo dice que muchas de las construcciones eran un poco fatigosas, porque eran construcciones donde se trataba de combinar los dos idiomas, y a veces no siempre resultaba feliz la combinación. Él dice sutiles desordenamientos, pero lo hace adrede. Él lo hace adrede para causar ese efecto. Pero si uno revisa sus cartas o sus ensayos, ahí no hay ningún error que uno pueda descubrir porque está empleando mal el castellano. No, incluso él es muy curioso. Hay una anécdota de cuando él está en el Colegio Santa Isabel de Huancayo. Casi lo votan. Casi lo votan, el profesor de castellano. Porque porfiaba con el joven José María sobre unas cuestiones, no sé si eran de verbo o de construcción de oraciones. Y él se impone al profesor, porque él está seguro, había tenido antes en el Colegio Miguel Grau, como profesor Armando Bonifaz, que era un excelente profesor de castellano, dominaba, no solamente castellano, sabía de literatura, literatura peruana, mundial, etcétera, etcétera. Entonces, había tenido este profesor y esta formación. Y entonces, porfía al profesor de voto, creo que era de Huancayo, y lo votan. Porque él estaba seguro de la sintaxis, de, en fin, todas las reglas gramaticales que había aprendido con Bonifaz. Vamos a hacer acá una segunda interrupción y ya regresaremos. Bien, en el bloque 3, como vamos a escuchar a continuación, se discute las cosas que plantea Arguedas en relación entre la novela y la realidad, su aproximación a la realidad. Yo creo que es una reducción un poquito grosera decir que Arguedas confundía simplemente estos dos órdenes. Yo creo que él no confundía estos dos órdenes. Yo creo que él quería hacer su mirada sobre la realidad algo más intenso. Quizá podríamos decir que él tenía una fe, digamos, exagerada en el realismo. Pero decir que él confundía, creo que es reducir un poquito las cosas y empobrecer la lectura de una novela como Todas las Sangres, que con todas sus imperfecciones es un texto importantísimo para entender un poco el Perú, sus problemas, sus fragmentaciones, ¿no es cierto? Y de ahí saltan a otro tema, y es el carácter de los trabajos antropológicos de Arguedas. Marco Aurelio señala que quizá esos trabajos no tuvieron académicamente, digamos, un gran relieve, pero en la práctica antropológica, digo yo, yo no soy antropólogo, creo que ahí también hay un factor que es importante, que es el factor vital, el factor de la experiencia, que es el que básicamente rescata a Arguedas. Yo creo que el trabajo de Arguedas, si todavía podemos decir que no fue antropológicamente ceñido al canon académico, creo que es una obra igualmente valiosa. No podemos dejar de lado sus trabajos con canciones, con mitos, ¿no es cierto? Sus apuntes sobre historia de instrumentos, sobre orígenes de trajes, en fin, todas estas cosas que él vio y vivió, sobre todo, yo quiero subrayar la palabra vivió, porque la antropología de Arguedas es una antropología de la experiencia. El hecho de, entre comillas, haber descuidado el aspecto académico, creo que no invalida un trabajo que por sí mismo es sumamente valioso. Seguimos dialogando con Carmen María Pinilla. José Mendíbil, que es sociólogo de la Universidad Ricardo Palma, ha publicado recientemente un libro titulado Arguedas en su laberinto. Este libro lo mostré, además ustedes recordarán que a Mendíbil lo he entrevistado hasta en dos o tres oportunidades. Bueno, en este libro titulado Arguedas en su laberinto, en la página 54 y en la siguiente dice Carmen María Pinilla, comentando lo que se dijo en el centenario del nacimiento de Arguedas, afirma que Arguedas se forjó para sí la imagen de ser el verdadero intérprete del indio y que su saber era vivencial y que al ser cuestionada su novela Todas las Sangres en 1965, sintió que la ciencia de sus críticos devaluaba su saber vivencial y que lo que había vivido no era real. Y que esta crítica casi lo saca de su realismo mágico, como le dijera a Tomás Escajadillo. Y yo digo, ¿no? Siendo como era Arguedas, una persona inteligente y despierta, ¿cómo no pudo hacer este deslinde, este distingo entre, digamos, lo que es una investigación de ciencias sociales y lo que es el realismo mágico? Mágico que es perfectamente también admisible, pero en otro terreno. Pero no confundirlo, ¿no? ¿Qué peligro había al respecto? Yo creo que no confundía. Él tenía clarísimo qué cosa, de qué se trataba una novela, qué trata con la ficción y de qué se trataba un trabajo, una investigación, un ensayo antropológico. Lo tenía clarísimo. Tenía clarísimo la metodología, los requisitos que exigía el trabajo académico. Pero justamente cuando él proyecta escribir la novela, todas las sangres, dice, esto es un trabajo, esto es un proyecto que yo lo voy a hacer a través de la literatura. ¿Por qué? Porque con la literatura yo puedo expresar este drama de una manera más intensa, de una manera que ninguna cabeza científica y ningún trabajo científico puede expresar. ¿Y en qué consiste esta expresión tan puntual? En tomar y poner casos individuales, expresar la vida de las personas. Y entonces, todos los críticos, la mayoría de críticos, desde el punto de vista literario de todas las sangres, coinciden en expresar que esta es una novela donde él trabaja perfectamente bien los personajes y que son personajes tipos. Que son estos personajes tipos los que van a expresar este conjunto de la sociedad peruana, este conjunto de todas las sangres. Porque entonces está la señora de la costa, está la campesina, está Rendón Vilca, están el hermano progresista y el hermano, digamos, que respeta la tradición. Entonces, todos estos personajes son todas las sangres del Perú y esto es un trabajo de la literatura. Además, él siguiendo a Dilte estaba convencido que el arte y que la literatura tiene mucho más efecto en la posibilidad de mostrar esto que era parte de su proyecto, mostrar la riqueza del mundo andino y eliminar los prejuicios en su contra. Bueno, pero si él era tan consciente del distingo y lo era porque acabas de decir, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando los críticos, digamos, manifestaron su crítica poco favorable respecto al libro de Arguedas, le dolió tanto, ¿no? Es decir, ¿por qué acusó recibo de una manera tan espectacular? Porque ahí en todas las sangres él estaba planteando como ideal, digamos, como derrotero para la cultura andina una pervivencia, una permanencia y un protagonismo. Si uno analiza el final de todas las sangres hay un protagonismo de lo que es la comunidad andina, ¿no? Que va a irradiar una serie de valores tradicionales al resto del país. Entonces, hay un núcleo ahí que es modélico. Y esto no es comprendido por la mayoría que le dicen la comunidad andina ya no tiene sentido, ahora viene la historia por el lado del obrero, en fin. Pero, lo que quiero decir y voy a justificar también a los críticos del Instituto de Estudios Peruanos en esta mesa redonda, porque el mismo Arguedas y los críticos, Blanca Varela, Mario Vargas Llosa, Escobar, todos habían coincidido que por primera vez José María Arguedas estaba expresando la realidad andina tal como es. Por primera vez escuchamos a un autor que conoce el Ande, que viene del Ande y que expresa esa realidad sin artificios. Entonces, él, digamos, era visto como la persona que nos iba a contar con la autenticidad este mundo andino. y entonces algunos científicos sociales, especialmente Henry Fabre, notaba por los estudios que acababa de hacer en Huancabelica que las fases históricas no estaban muy bien delineadas en la novela. Entonces, por eso es que en ese momento prima, prima en esta discusión la coincidencia o no coincidencia de la ficción con la realidad. Entonces, digamos que los estoy justificando porque Arguedas mismo, cuatro años, en 1958, él había criticado en esos términos una novela recién aparecida de Luis Felipe Engel, La Tierra Prometida. Y escribió un artículo que le costó una polémica porque le respondieron todos los críticos especializados en la crítica literaria diciéndole que no se meta a hablar como antropólogo de una novela. ¿Por qué? Porque Arguedas lo que decía era que en esta novela de Engel se presentaba el mundo de las barriadas, el mundo de los migrantes andinos de una manera abyecta como que fuera una cultura que no tiene futuro. Que ahí es la perdición, el robo, la prostitución. Es decir, todos los vicios están encarnados en estos pueblos jóvenes. Porque yo recuerdo que aparte de La Tierra Prometida en esa década se publicaron otras obras como por ejemplo La Calle de las Mesas Tendidas de Amado. Luego no una sino Muchas Muertes de Enrique Congrens. Hubo, no, no solamente una. O sea, hubo una especie de mini boom digamos de la novela barriada. no todas pues eran aceptables, ¿no? Pero era lo que cada vez crecía más y cada vez se desbordaba y emergían nuevamente otras barriadas, ¿no? Entonces era pues digamoslo así desde el punto de vista de las redes sociales la noticia del día, ¿no? O digamos el suceso. Y claro, Arguedas también tuvo que decir lo que dijo, ¿no? Un ratito, una pequeña intervención. Congrens, Enrique Congrens, que en ese momento estaba en Venezuela y se entera de esta polémica, le escribe unas cartas lindas a Arguedas dándole todo su respaldo porque además Arguedas le había comentado por carta también, eso está publicado cuando publiqué el archivo de Celia Bustamante, le había expresado su admiración por lo bien que había manejado el mundo de las barriadas en esa novela, no una sino muchas muertes. Bueno, me están indicando que el tiempo se ha vencido. Muchísimas gracias pues por la voz y presencia de tan distinguida invitada y con ustedes será hasta el segmento final. Ese bloque final con comentarios digamos sueltos, un poco dispersos, bueno, miscelánea es eso, creo que eran interesantes porque yo estoy seguro que de esos minutos han salido probablemente varios lectores que han tomado nota de algún comentario, de algún título o de algún autor y picados por la curiosidad seguramente han ido en busca de estos textos. Si ya a la prensa escrita le reclamamos la falta de contenidos de calidad, es decir, viendo el programa de Marco Aurelio aún cuando no nos gustara ¿no es cierto? Tendríamos ahí siempre una hora a la semana de cosas interesantes, de cosas valiosas. Creo que estas misceláneas seguramente han contribuido a formar lectores, a formar gente curiosa que de la televisión ha ido a buscar un libro, una revista, un artículo, una página web, en fin. Creo que ahí radica, ahí descansa el gran valor de estas misceláneas. En la revista Impresión, que es esta, de la Universidad Católica, hay una entrevista a Fernando Viva Sabroso. En la entrevista este ilustre crítico dice yo jamás sostendré que en televisión todo tiempo pasado fue mejor. Y luego agrega, dice, yo no podría conversar seriamente con alguien que sostenga que hay un empobrecimiento de la televisión. Ni siquiera con Marco Aurelio de Negri, el gurú de muchos de los jóvenes que protestan, eso que he intentado discutir con él en una entrevista que me hace y circula en las redes. Bueno, respeto, por supuesto, la opinión de Fernando Vivas, pero me limito a decir esta vez que quienes añoramos otro tipo de televisión fijamos la consideración en una etapa anterior a la llamada postmodernidad que es un fenómeno de mediado de la década de 1980 y anterior, por supuesto, a la sociedad informática y a la era digital. La sociedad informática, la era digital y la postmodernidad han aligerado todo, han quitado peso, substancia y solidez a todo y, por supuesto, han desaparecido, se han esfumado los pocos programas culturales que había en las décadas anteriores. Yo vengo haciendo programas culturales desde los primeros años de la década de 1970. Yo me inicié en la televisión en el canal 11 y en esa época, y les voy a contar brevemente lo que se podía hacer en esa época, por supuesto, sé y lo supe también en su momento que el canal 11 es un canal menor que tiene una cobertura escasa y que tiene pues una infraestructura que ya ahora sería inconcebible en una televisión que se precie de tal, ¿no? Pero, por lo menos, tenía una cierta cobertura y se podía hacer algo y, al menos entonces, practicaban la política de las puertas abiertas. Yo un día me presenté en el canal 11, no conocía a nadie y pedía hablar con el jefe de producción. Entonces, me presentaron al señor Herrera Bellit, ¿no? Que era una persona muy abierta, muy dispuesta a acoger cualquier iniciativa plausible y, sobre todo, de carácter cultural. Entonces, me dijo, vea, si usted quiere ofrecer algún programa cultural, bueno, traernos el proyecto, las líneas directas, actrices de lo que usted piensa hacer aquí y lo someteríamos, pues, a discusión, a análisis y le daremos después nuestra respuesta. Entonces, días después, pues, presenté, ¿no?, mi proyecto con una serie de datos y una serie de especificaciones y volví una semana después y me dijo, pues, efectivamente, está muy bien, lo felicito y ha sido aprobado esto y vamos a ponernos inmediatamente a trabajar. Acá tenemos, pues, precariedad, ¿no?, de infraestructura. Si usted quiere que haya una música característica en el programa que va a tener, bueno, va a tener que traer su disco porque acá no tenemos, ¿no? Si usted quiere que esto salga grabado, bueno, va a tener que ir a donde los bautistas, a la iglesia bautista que presta o alquila, no sé, su máquina de grabación para que usted lo pueda hacer y si usted quiere hacerlo realmente y le dan la máquina va a tener que comprar la cinta en Matullita porque aquí tampoco hay cinta. Bueno, compré el disco, fui a Matullita, compré la cinta, hice las gestiones con la iglesia bautista, nos prestó la máquina, etcétera, ¿no? Y entonces pude hacer el primer programa que recuerdo perfectamente que comenzó en octubre de 1973, ¿no? Y recuerdo también perfectamente que tuve pues a invitados de primera en esa época, recuerdo que estaba, dedicamos el programa inicial, si no me equivoco, a un programa dedicado a la mujer y entonces estaba Violeta Zara Lafos, estaba Chabuca Granda, en fin, había otras distinguidas, si no me equivoco también estaba Cristina Portocarrero y se hizo y claro, dentro de lo que podía hacer un rating para el Canal 11 hace pues cuarenta y tantos años, tuvo su sintonía porque después recibimos muchos comentarios y mucho aliento para que siguiéramos, ¿no? en la misma línea y bueno, yo lo seguí haciendo después propuse que cada día, cada día de la semana, de lunes a viernes, ¿no? esta semana laborable, hubiese en el canal un programa de carácter cultural en una hora estelar como son las ocho de la noche, ¿no? Entonces, me dijeron también, me parece muy bien la idea, pero había la posibilidad de hacerlo, yo no voy a defender pues la gran calidad de esos programas porque con la precariedad de medios que había, con la escasisma infraestructura que había, no se podía tener pues un alto nivel técnico ni mucho menos, pero lo que defiendo es el hecho incontrovertible de que se pudo hacer y que le dieron esta posibilidad a un ilustre desconocido entonces, ahora no, ahora soy una persona conocida, pero hace cuarenta y tantos años era pues un ilustre desconocido en los medios, y se pudo hacer bueno, eso era la época repito anterior a la sociedad informática y cibernética y anterior a la era digital y anterior por cierto a la llamada postmodernidad donde todo se aligera, todo ya es peso pluma, entonces las responsabilidades importantes en el ámbito de la cultura se dejan de lado y se da paso a lo superfluo, a lo alígero, a lo que no tiene entidad ni substancia, de ahí con una gran facilidad se difundió para todos los otros ya canales lo que vino a ser la televisión ya posterior y de la que hay tantas quejas y con razón por supuesto pero es que ya había dejado de interesar la cultura pero yo todavía recordaba y lo he contado más de una vez que en el antiguo canal 13 y después en el 5 pero en el antiguo canal 13 había un programa del día domingo que se llamaba la universidad del aire y entonces usted tenía la oportunidad de ver al doctor Francisco Miroquezada Cantuarios ofreciendo una clase de divulgación de lógica matemática al doctor Augusto Salazar Bondio ofreciendo una disertación sobre la filosofía y en fin así a historiadores a literatos a gente muy distinguida a toda la elite rectora del pensamiento en un canal de televisión y lo esperamos realmente afanosos y ansiosos de esta dación dominical de cultura a través de un medio que llegaba ya a muchísima gente después cesó y luego de este cese no ha resurgido por eso programas como este y tal vez uno que otro por ahí creo que no hay pero de repente hay ojalá todavía son un bastión todavía son una reserva todavía son un pequeño sitio donde se puede hacer y se sigue haciendo cultura yo por eso siempre digo y reconozco que en este canal el canal del estado siempre se me ha acogido se me acoge nunca se ha puesto en una cortapisa ni siquiera cuando estuve aquí durante el gobierno militar porque estuve aquí en la llamada segunda fase no, también en parte de la primera fase en la llamada segunda fase estuve aquí nunca se me prohibió nada ahora han prohibido otras cosas los militares pero aquí en un programa cultural no pero se podía hacer cultura repito en la década del 70 y posteriormente cada vez se pudo hacer menos cultura y ya a partir de los 85 para adelante la cultura fue desapareciendo en hora mala bien me indican que el tiempo se ha vencido y será pues hasta el siguiente programa que se ha vencido ¡Gracias!